Ah, Gala, ¿qué he dicho? ¿No puedo o qué? No, ¿cómo que puede? No es que estoy grabando el party. Ah, yo pensé que era por la comida. Oh, negro, por allá. Hey, gordito, ¿qué le tengo dicho? Siempre detrás de la cama. Pero yo estoy grabando siempre detrás de la cama, comprando banana. ¿Qué, negrito? Ay, ¿qué pasó ya, negrito? Gordito, ¿cuántas veces le he dicho que no se meta por el frente de la cámara? Pero negro, dos vecescitas me ha dicho. Mueve el cachorro. ¿De dónde saco eso me pordió? ¿Cómo que de dónde? No, de la tienda de los sentimientos, hombre. Me lo encontré. ¿Cómo así que me lo encontré? Me lo encontré por allí tirado en la calle, vea. No, ojalá donde sea un pibula, a ver si lo coge. Venga, ¿y qué va a hacer usted con ese perro? Va a la casa. ¿Y por qué no buscamos el dueño? Ya llame, vea, aquí está el nombre. Ya llame. Yo creo que ese perro, ese perro con ese collar, ese perro con ese collar debe tener microchip. Eso no tiene microchip negro. ¿Usted sabe que es un microchip que pregunta? No. Ah, entonces. Vea, microchip es una cosita que le ponen aquí a... Y van a una veterinaria y en un sistema lo buscan el dueño y todo. Pero yo creo que no tiene, eso no tiene negrito. ¿Y quién le pone eso? ¿Dónde le ponen eso? No, en la perla. Eso es lo que le ponen en la perla. En la perla le lo ponen negrito. Usted lo debería de llevar a ver si lo ubican. Lo voy a llevar. Vamos. No, ¿y sabe que ese perro tiene ganas de dar del cuerpo? ¿Y usted por qué sabe? Porque si vea, está muy agitado. Vamos, vamos a dar del cuerpo, vamos, vamos. Vaya, vaya. Checho, checho, vamos, vamos, checho, vamos. Si no es capaz de dar del cuerpo la papaya o papayuela en ayunas. ¿Eso le sirve a usted? Ese perrito está muy bonito. Usted debe ser de Gordito Gabujito de la cuadra de atrás. Haga el popo ahí. Haga el popo ahí en esa casa tan bonita, eso. ¡Oye, Gordito! Recoja pues lo que dejó el perrito, mijo. A ver la bolsita. ¡Oye, la bolsa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey, Gordito! ¿Sí recogió lo que dejó el perro allá? No había bolsa, negro. ¿Cómo así que no hacía...? Si eso es plástico, los ríos. No, no, hermano. Tener un perro es una responsabilidad muy grande. Con la mascota y con los vecinos, hermano. Sí, señor. Sí, señor. Pero, negro, bolsa. Echame cantadeta. Más bien, nomás, señora, me voy a dar la cámara. Vea. ¡Ah, qué hombre! Te me van a robar el perro. No, yo lo estaba buscando, hermano, por toda parte. Ya está ahora metiéndolo a uno en problemas. ¿Quién más gordo que yo? Nunca tenía bolsita aquí. Sí, hermano, no. Hostia está ahora haciéndolo pasar vergüenza. Venga, yo le enseño a manejar esta máquina. A ver, pues. ¿Cómo es eso? Vea. Negro. Señor. Menú, ¿cierto? Aprieto menú. Sí, señor. Listo. Aquí dice delete, le doy OK. ¿Delete OK? ¡No, hombre! ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué es delete?